hola amigos bienvenidos a en la ruta que tal el clima que me acompaña no crean que estoy en las dolomitas esto es colombia mis montañas hermosas pero con un frío tremendo y solo neblina entremos de lleno a lo que fue la etapa 18 con un final que parecía imposible de alcanzar de esas etapas casi que míticas miren que no solamente en la montaña se logran grandes hazañas lo que hizo hoy también no sima fue realmente una etapa que jamás la olvidarán los velocistas que iban a ir disputando ese embalaje porque quien iba a creer que uno de los jugados sobre todo de una fuga tan larga más de 200 kilómetros se les iba a meter ahí en la línea de meta a coronar esa etapa y a quitarle los 50 puntos que estaban en juego de la clasificación de los puntos y de la maglia chiclamino me río porque realmente pues fue una situación que uno decía no como se van a atravesar si saben que están disputándose la maglia chiclamino no él no lo pensó dos veces aunque si una situación así como de duda porque ellos se arrinconaron como para un lado para dejar que pasara el tren pero la sed de triunfo y las ganas como que pesan más no y además que lo había buscado tantas veces y el equipo vinifantini pues ni hablarlo es un equipo que fue invitado al giro de italia que su licencia es italiana japonesa y que es un continental no es el tope de gama como los world tour entonces son equipos que se rebuscan demasiado el presupuesto para poder estar en una carrera de tres semanas para poder llevar a sus corredores para mantenerlos en el nivel y también correr en carreras que les exijan y que puedan estar ahí disputando un giro de italia y que aparte de eso han estado presentes en la gran mayoría de fugas sobre todo las primeras etapas que fueron tan largas que ninguno de los equipos pues que tenían comprometido favoritos en la general se arriesgaban a ir a una fuga ellos y se les medían y siempre había un hombre del nipo vinifantini ahí presente pues miren este es el resultado la persistencia y a nunca dejar de soñar que en algún momento que un equipo que no sea world tour puede ganar una etapa y más en un giro de italia shima de 25 años no se la creía porque primero todos los kilómetros que lleva encima en este giro en fuga que es un doble esfuerzo tratando de aumentar diferencia y tiempo frente al pelotón y más hoy que iban velocistas ahí al frente tratando de cazarlos pues fue una hazaña enorme aparte de eso pues el más afectado farnard de mar a él si le dañaron la fiesta que traía vistiendo la maglia chiclamino porque en esa confusión entre velocistas y fugados pues quedó ahí metido atrapado entre los hombres del fdj y no se pudo ubicar bien llegó octavo y bueno el nuevo portador de la maglia chiclamino es pascal ackerman que también me encanta que esté otra vez vestido de líder porque esa caída que sufrió la verdad fue durísima vimos cómo terminó lacerado vuelto nada y aún así al otro día tuvo que salir a defender su maglia y a disputar los puntos porque seguían juego la carrera no era abandonar y ya eso hubiera sido la fácil no pero él siguió continuó y le metió todas las ganas y el esfuerzo del mundo y miren acá se está viendo la recompensa yo les había dicho que hoy iba a ser un envío a las siete de la noche y me animé a hacer este vídeo por esas dos situaciones uno la de shima que la busco muchísimas veces en una fuga y en oportunidades donde era más fácil coronar no lo logró y hoy que era casi que impensable que pudiera pasar esto el hombre se mete y les adelanta a los velocistas y se gana su primera etapa en un giro lo que es la insistencia lo que es no perder la fe lo que es tenerse confianza entonces amigos yo siempre les he dicho que el ciclismo hay que verlo como un espejo de la vida no siempre nos da enseñanzas de insistir insistir sea cual sea el sueño el objetivo no paren ni un segundo de perseguirlo siempre así cueste lo que cueste caídas sacrificios y demás que te den un golpe por aquí y otro por allá pues hay que poner otra vez la cara al otro día y enfrentar la situación así como mi gran objetivo en este momento es recuperar mis redes sociales que para los que no saben me bloquearon en facebook me bloquearon en instagram y están que hacen lo que sea por sacarme pero acá sigo pues voy a hacer lo que sea por recuperar esas cuentas y sobre todo por recuperar la gente porque al final eso es lo que me interesa los contactos y la gente bonita que tenía ahí con los que había hecho un gran feeling que siempre están ahí con carola en la ruta con sus comentarios y sus opiniones entonces vamos a recuperar esas cuentas eso es mi objetivo y ustedes bueno van a estar ahí muy pendientes de lo que vaya pasando me llena de mucha satisfacción y ánimo los mensajes que me escriben a través de este medio me encanta saber qué gente que estaba en facebook me ha buscado y me ha encontrado acá en youtube gracias miles 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 tengo nueva una nueva fanpage apenas como con 100 seguidores pero los amo esos 100 que están ahí porque me han buscado y han vuelto a seguirme entonces por favor los que tengan facebook por favor vuelvan y denle like y el instagram hasta el momento todavía no puedo crear una cuenta nueva pero bueno ahí en la medida en que vaya se vayan dando las cosas les cuento igual antes de que termine el giro les tengo una súper sorpresa estén súper preparados porque no crean que se acabó giro y entonces nos vamos a desconectar para nada vamos a seguir más conectados que nunca eso sí me tomaré unos días de descanso porque los necesito pero vamos a seguir aquí es súper súper en la ruta la general hoy no tuvo cambios por fortuna no hubo enredores no hubo caídas todo siguió perfecto garapaz mantiene por quinto día el liderato la maglia rosa y sigue con la diferencia de 154 frente a níbal y dos 16 frente a rom y esto es una gran ventaja pues con miras a lo que va a ser la contrarreloj final en verón al final la clasificación de la maglia chiclamino quedó con pascal a kerman como nuevo líder con 13 puntos por encima de arnaud de mar el francés aunque dan es fin especial por disfrutar entonces es posible que en esa disputa puedan igualar esos 13 puntos pero por ahora el que vestiría la chiclamino en verona pues sería el alemán la etapa de mañana 150 kilómetros parece cortica pero es que ya en las dolomitas es a otro precio si ustedes no saben que lado las dolomitas es una cadena montañosa que atraviesa italia austria llega a bélgica y parte de alemania entonces es como los picos más altos de esa zona de europa y bueno casi siempre las etapas míticas y las más duras del giro italia se disputan en esta zona así va a ser la jornada de mañana pero antes recuerden la invitación de la bicicletería café en cota menú italiano por motivo del giro de italia pizza de masa madre con salsa artesanal y les tengo una noticia buenísima las bicicletas bmc van a estar con el 10% de descuento de aquí en adelante si ustedes no pueden ir en estas tres jornadas que quedan de giro cuando ustedes vayan a la bicicletería programen un fin de semana el parche ir a cota desconectarse del río la ciudad disfrutar de ese ambiente campestre tan lindo y si están interesados en comprar una bmc sólo es que digan que vieron el descuento del 10% en carola en la ruta durante el giro italia les van a mantener la promoción si dicen que fue viendo los vídeos de carola en la ruta así que anímense porque miren estas bellezas de bicicleta de ruta tanto de carbono como de aluminio o sea que hay para todos los gustos y presupuestos hay desde gama de iniciación gama media y gama alta está a la disposición de ustedes así que si quieren más información sobre las bicicletas bmc que están disponibles en la bicicletería café en cota visiten sus redes sociales que allí encontrarán toda la información correspondiente a componentes grupos y demás cosas pues que uno está interesado a la hora de comprar una bicicleta para la ubicación exacta la encuentran en su página web o también en sus redes sociales pero es muy fácil camino a cota por la principal en el sector de parcelas de cota en la parcela número 42 ahora sí vamos de lleno a lo que va a ser el recorrido de mañana 150 kilómetros con tres premios de montaña el primero de cuarta categoría ubicado a la altura del kilómetro 66 la subida es de 6 kilómetros y el punto más alto alcanza el 9 por ciento de inclinación el segundo puerto es de cuarta categoría y es el doble de largo que el anterior 13 kilómetros en total es la distancia comienza en el kilómetro 109 y termina en el kilómetro 116 su máxima inclinación es del 6.2 por ciento y el último puerto ya es en el final en la meta es de segunda categoría comienza a 14 kilómetros antes de meta y el máximo de inclinación es de el 6 por ciento el perfil de la etapa como lo vemos estaría diseñado para una fuga pero como está la situación en la general muy seguramente todos van a querer salir a disputar esa etapa y descontar tiempo así que richard carapaz tiene que estar demasiado concentradito mañana no dejar escapar a nivali ni por error y bueno si roglish ya se recuperó en esta jornada de hoy en la que soltaron piernas habrá que ver con qué sale porque hasta el momento lo único que ha hecho es defenderse y ver cómo paulatinamente los segundos van aumentando con respecto a richard y a nivali así que estas dos últimas jornadas pues son imperdibles y bueno ni hablar el domingo con la contrarreloj porque en la medida en que carapaz vaya aumentando segundos pues va asegurando su su podium o el título que ojalá así sea de este giro de italia gracias por acompañarme gracias por ayudarme a compartir estos vídeos porque de esta forma la comunidad de en la ruta crece cada día más se vino el agua nos vamos a editar y nos vemos mañana esto es giro de italia amore infinito gracias por ver el video y y y y y y